Entonces vamos a orar y bueno, le damos un saludo a todos los hermanos que están ahí y los que van entrando a cada uno de los siervos de Dios de cada lugar así que le damos un fuerte abrazo una bendición Saraí en la Ciudad de México que organizó mucho el evento profético el evento de Despertando Naciones de Evangelismo y bueno, ahí está Noemí que ella es Misión King en en Madrid y siempre está ahí dispuesta Noemí está con un CD ellos son compositoras de la base con Osmey que está casada con un cubano y la verdad que es una bendición tremenda ese matrimonio así que vamos a orar cada uno de ustedes el doctor Oscar el pastor Samuel Capajal la pastora Maribel en Colombia Medellín que pronto nos veremos pastora Maribel sí, está por ahí saludable hola a mí Mari la madre ¿cómo estás? la madre ¿cómo estás? ay corriendo Mari vine del trabajo y decía correr para mí para el aeropuerto y con una gripita o una alergia no sé qué es sí también está ahí la pastora perdón la pastora Maribel es la mamá espiritual de María con el pastor William ellos tienen dos iglesias en Medellín y están entendiendo en Venezuela también y bueno Dios lo está usando y bueno ahí está también la pastora Maribel también en Florida que está creciendo y cada una de las personas que nos visitan son una bendición así que un abrazo también a una de las manos derechas de nosotros en la iglesia de Tampa que es la hermana Taima que le amamos y que está ahí entre nosotros Sonia también de Argentina bueno vamos a orar Padre te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo por todo lo que tú harás por esta bendición Señor que tú tienes aquí en medio de tu pueblo te pedimos Señor que fluya fluya de una manera especial este tiempo de alabanza la palabra que trae la pastora Señor la pastora Ojeda de Mar del Plata que trae una palabra fresca siempre trae una palabra fresca una palabra de revelación te pedimos Dios que tocas a los corazones de las personas que añada lo que deben añadir que la bendición tuya corra como el río de agua viva que podamos disfrutar hoy Señor de este tiempo maravilloso cubre a cada una de las personas Señor con tu bendición y que tú estés siempre en nosotros porque cuando estén dos o más reunidos tú estás en medio nuestro quédate en medio nuestro Señor quita cualquier interrupción cualquier ruido ambiental que se vaya al Señor en internet cualquier cosa te pedimos que tú te quedes en medio nuestro en el nombre de Jesús amén y amén bueno bueno la profeta Ojeda va a entrar más o menos cuatro y media de la tarde de la tarde porque en media horita bueno en veinte minutos porque ella tenía una reunión los jueves ella tiene una reunión muy importante con la iglesia de Mar del Plata pero va a estar bueno pasamos a Noemí y después ya seguimos con la dirección con el pastor Marcelo que va a continuar con todo para la gloria de Dios gracias gracias por este tiempo le ponemos al Señor todas nuestras alabanzas nuestras adoraciones juntos en armonía para él amén cantemos todos a Jesús al Señor nuestro Salvador cantemos a Jesús cantemos a Jesús no 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 Gracias por ver el video. ¡Cantemos! 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 Me toman mis brazos Cuando me siento caer Eres mi fortaleza Cuando me siento caer Me siento en tus manos Me toman mis brazos Cuando me siento caer Eres mi fortaleza Cuando me siento caer Cuando me siento caer Cuando me siento caer Tú me sientes tus manos, Señor Me toman tus brazos Sí, está mi amante ¿Y cómo le decís tu lunes, Tago? No, que no me olvides No me olvides Cuando me siento caer Gracias, Señor Gracias, Señor En medio de nuestra vida, Señor Gracias porque tenemos a ti, Jesús Gracias, Jesús Que siempre estás ahí, Señor Amén 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 Es muy importante que tengamos ese sentir en nuestro corazón de orar unos por otros, de acordarse de cada uno de nosotros, del grupo, si no se acuerdan, de los nombres, del grupo de Zoom del apóstol Dagoberto, y oren y clamen y pongan en la mano de Dios para que las tinieblas no puedan apagar esta luz que está en las naciones. Está iluminando nuestros corazones, está llenándonos de la gracia, de la gloria del Señor a través de cada pastor, de cada ministro. Hoy tenemos a la pastora Alejandra Ojeda con nosotros, que es pastora y profeta, y está siempre, siempre dispuesta a traer el mensaje del Señor. Ella está en la ciudad de Mar del Plata, así que quiero dejar este tiempo para ella, que Dios la bendiga, este es tu tiempo, pastora. Bendiciones, muchas bendiciones, ¿cómo están? Un gusto verlos de nuevo, nuevamente, después de tanto tiempo, ando, la verdad que ando a las corridas, y hoy no podía, digo, bueno, ¿qué hago? Porque estamos muy temprano en la iglesia, así que estamos ahí orando, intercediendo, y la verdad que dije, bueno, se me hace muy temprano para, no sabía si iba a poder cumplir, pero realmente le doy gracias a Dios, es un gusto poder verlos, y siempre estamos para servir al Dios poderoso, amén. Así que le bendigo en esta tarde, y vamos a ir directo a la palabra, que siempre la palabra, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es una bendición para nuestra vida, amén. Así que allí levante su manito, y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos toda la gloria en esta tarde. Señor, sé tú el que habla a través de mi boca, Señor, mi boca, mi espíritu, Señor, se sujeta a lo que tú quieres hablar en este día. Señor, mi alma se sujeta, Padre, y mi carne se sujeta a lo que tu espíritu quiere hacer en esta tarde. Te doy toda la gloria, siempre, Señor, te daré la gloria, la alabanza y la adoración, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Jesús. Tenía un tiempo de no poder conectarme, y no me puedo conectar porque ando muy con lo de la iglesia de acá para allá, así que la verdad que, pero bueno, siempre es una bendición estar en el Zoom, amén. Así que vamos a ir allí a la palabra, en Números 13.33. Números 13.33, y dice así su palabra. Dice, también vimos allí gigantes, hijo de Anad, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, diga éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas, como langostas, y así les parecíamos a ellos, amén. Muy bien, los espías habían ido a ver la tierra prometida, y dicen ellos, nosotros éramos como langostas, ¿y qué es una langosta? Dice que estos eran hijos de Anad, hijos de los gigantes. Imagínense que estos espías eran, no eran cualquier cosa, eran príncipes, amén. Eran príncipes de cada tribu. Pero dice que cuando ellos fueron a reconocer la tierra que Dios le iba a entregar, la tierra prometida, dice ellos, dijeron, ay, pero señor, nosotros somos como langostas. ¿Y qué es la langosta? ¿Cómo ve usted la langosta? Sí, así, un animal diminuto. Y los espías que eran las cabezas, las familias, que eran los que más se quejaban. Eran los que más estaban quejándose, los príncipes estaban quejando. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y dice, y éramos a nuestro parecer, dice, como langostas ante sus ojos. Langostas, y sabe que la palabra esa, langosta en el hebreo, significa arrancar, desarraigar, derribar desde la raíz para que no se levante más. Langosta en el hebreo significa arrancar, aleluya, desarraigar, derribar desde raíz para que no se levante más. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo que iban a ser arrancados, derribados desde raíz para que no se levanten más. Porque ella dijo, y nos dijeron, somos como langostas, señor. Ay, pobrecitos de nosotros, ¿qué nos van a hacer ahora? Y es la misma palabra profética que Dios le da a Jeremías. ¿Qué le dijo a Jeremías? Aquí te he levantado para que arranques, para que desarraigues, para que cortes y para que no se levante más. Cuando Jeremías decía, es que yo soy chiquito, es que yo soy pequeño, es que no sé hablar, ay, no sé, es que no, no, no sé. Señor, vos me mandás a hacer cosas muy locas. Anda a tomar ese terreno, anda a tomar ese local, anda a hablarle a los drogaditos. Ay, señor, pero a vos te parece que yo puedo ir. Cuando el señor lo mandaba a Jeremías, le decía, vos vas a ir para desarraigar, para arrancar, para cortar y para que lo inmundo, para que aquello que está estorbando no se levante más. Langosta pertenece a un gran ejército, eso es lo que significaban. El espíritu de debilidad, de angustia, temor, no le permitió interpretar lo que ellos mismos estaban diciendo. Ellos tenían que ir a ver la tierra prometida, tenían que ir a ver lo que estaba sucediendo y lo que Dios le iba a entregar en su mano. Pero sabes que el temor lo paralizó. El temor no les permitió interpretar lo que Dios le estaba queriendo entregar, lo que Dios le estaba diciendo. Ese espíritu de angustia, ese espíritu de debilidad, no le permitió leer el mensaje que venía de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. No veo muy desabrigado, tengo mucho frío, acá hace frío en Buenos Aires. Y yo hace poquito, en Mar del Plata, perdón, y yo me mudé a otra casa, porque la casa donde yo estaba era una casa grande y ya mis hijos habían ido, o sea, se casaron. Y la verdad que me mudé a una casa pequeña, pero está más alejado, está como al campo. Y sabe que yo ahora puedo ver el sol, puedo ver que hay un sol. No veía, no sabía que había un sol, no sabía que había estrellas, no sabía, porque era en medio del campo. Y ahí está mi casa. Pero no sabe lo glorioso que es levantarse a la madrugada a orar. Usted ve toda la creación de Dios. Aleluya. Y para mí esto fue un desafío, porque irme de donde yo estaba era un lugar donde estaba muy segura, muy segura, muy segura. Me parece que hay un micrófono activado que interfiere. Estaría bueno silenciarlo. ¿Cómo usted es mi lugar? Parece que es el micrófono de Gaby, no sé quién es Gaby. Así que ellos estaban allí. Dios le había entregado un mensaje del cielo, van a tener la tierra prometida, pero ellos se vieron como langosta. Ellos se vieron como que lo iban a destruir, lo iban a arrancar, lo iban a derribar desde raíz para no existir más. Ese es el espíritu de angustia que hoy está, amén, operando sobre la tierra. El espíritu de angustia, de temor, de debilidad. Eso es lo que ha dejado esta post-pandemia. Aunque usted cree que sale a la calle y todo es normal y todo es igual, nada es igual, amén. Nada, nada es igual, amén. Los pastores, los discípulos, los lugares, todo es como que la gente está con miedo, como que la gente ya no es la misma. La gente ya está como con... Ay, se enferma una persona y muchas veces... Yo anoche tenía a mi discipulado con mis discípulos y le dije, se enfermó fulanito. Los hombres no lo fueron a ver. ¿Qué pasa con los hombres? Le dije que no están, no se están levantando, no están haciendo lo que hay que hacer. Aleluya, aleluya, amén. Entonces ese espíritu de angustia y de debilidad es lo que vino hoy a traer temor sobre la tierra. Dios le estaba entregando un temor, pero no estaban viendo lo que Dios le quería entregar. Ellos estaban diciendo, nosotros somos un gran ejército, señor, sí, somos muchísimos, mayores que ellos, porque somos una raza profética que tiene autoridad y poder de Dios para desarraigar, para derribar, para cortar. Pero me veo como langota. Y yo hoy le vengo a hablar a pastores, a ministros, a siervos de Dios que están diciendo, tuve mucha lucha, profeta, tuve mucha prueba, estoy en prueba, estoy ahí con mucha... No me puedo levantar, pero hoy yo te vengo a decir, pastor, pastora, siervo, discípulo, que vos sos, que usted es una raza profética que tiene autoridad, tiene poder de Dios para desarraigar, para derribar, para cortar todo aquello que se oponga a lo que Dios dijo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta tarde? ¡Aleluya! Usted hoy tiene que ver el mensaje que está viniendo de los cielos. ¿Cuál es el mensaje que viene de los cielos? Que este es el tiempo mayor para poder levantar esa cosecha masiva. El diablo quiso detener. El diablo dijo, lo voy a encerrar dos años, pero en dos años le vamos a sacar por 20 años, por 30 años, por 40 años. Los cielos, aleluya, de las garras del infierno, aquellas almas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! Usted es, aleluya, una generación profética que vino para derribar, vino para cortar aquello que se está oponiendo a lo de Dios. ¡Ay, pastor, ¿a qué me está diciendo profeta? Es que yo estoy desanimado. Desanimado el diablo y la abuela del diablo. Amén. Este espíritu estaba en la generación de Moisés. ¡Nos queremos morir! ¡Ay! Mejor era estar allí en Egipto. Eran encima mentirosos eran. Porque en Egipto no comían carne. Mentira. Estaban comiendo ajo. ¿Y qué más, doctor Oscar Efraín? Ajo. ¿Y qué más comían? ¿Y cebolla? ¡Ah! Pero dice que comían carne. ¡Ay! ¿Para qué nos trajiste al desierto? Mejor nos muramos. ¡Ah! ¿Se quieren morir? ¡Ah! Eso es lo que están diciendo en el desierto. Y Dios dijo, bueno, ustedes lo han dicho. Quédense en el desierto muerto. No hay problema. No hay problema. No fue Dios quien los sepultó. ¡Aleluya! Sus palabras fueron que los sepultaron en el desierto. No fue Dios quien dijo, ah, sí, muera. No, no, no. Fueron ellos quienes dijeron, mejor nos muramos. ¡Perfecto! Dijo Dios. Lo que ustedes quieran. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Tenemos un Dios práctico, amén. Tenemos un Dios que Él cumple cada palabra. La esencia de Dios, ¿sabes cuál es la esencia de Dios? Cumplir su promesa. Dígale a su vecino, Dios quiere, dígale allí, a su hermano, a su vecino. Dios lo quiere sobre la tierra, amén. No te quiere muerto. No te quiero bajo la tierra. Te quiere vivo porque hay cosas para hacer en este tiempo, después de la pandemia, amén. Hay muchas cosas que vamos a hacer y Dios lo quiere vivo sobre la tierra. Elía deseó morir. Ay, dijo, no soy mejor yo que mis padres. Había un código que se activó allí en Elía. Seguramente los padres en algún momento se habrán querido suicidar. En algún momento se habrán querido morir. No sé por qué Elía. ¿Por qué dijo? Elía dijo, no soy mejor yo que mis padres. Y Dios le dijo, mira Elía, ¿todo bien? Mira, te mataría ya, que te vayas y listo. Porque la verdad que estás ahí declarando y yo te cumpliría la palabra. Pero Dios le dijo, te voy a dejar, no voy a dejar que muera, vos me honraste, te voy a sacar en un torbellino con honor, pero voy a levantar a un Eliseo porque toda una nación se acaba de volver a mí. Si te ven a vos que estás quejándote, si te ven que estás ahí lloriqueando por culpa de Jezabel, me vas a desanimar el pueblo. Así que Elía es todo muy lindo, te amo, me honraste, pero te saco en un torbellino porque no vaya a ser cosa que me desanimes al pueblo. Y cuántas veces nosotros como pastores o siervos o discípulos, ay pastor, me siento desanimado, me siento muy, sí, sí, podés desanimarte, aleluya, podés un tiempo estar un poco triste, pero al tercer día, diga al tercer día, al tercer día, yo me saco el pijama, listo, acá se terminó, volvió la hija del rey otra vez, amén. Entonces le dijo, te voy a sacar, la queja, levante su manito, perdón, yo soy muy, la queja, levante su mano y diga, la queja activa el espíritu de muerte, lo vuelvo a repetir por si usted no lo escuchó, la queja activa el espíritu de muerte, aleluya. Y hay un espíritu que se llama asteneia, A-S-T-E-N-E-I-A, asteneia, si usted lo quiere escribir, amén. La queja activa el espíritu de muerte, y esa queja y ese espíritu activa el espíritu de asteneia, asteneia significa debilidad, una persona bajo ese espíritu se queja de todo, se queja, se queja, se queja, estoy agotado, estoy estresado, estoy mal, no puedo, no puedo. Cuando Cristo te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese espíritu le dice, vos no podés, y ese espíritu es un espíritu de debilidad para poner a la persona agotada. La persona no disierne, no se conecta con la gente, entonces se empieza a conectar con la gente incorrecta, con la vida incorrecta y con los ministerios incorrectos, amén. Cuando ese espíritu de queja empieza a actuar en usted o en mí, se activa ese espíritu de muerte, ese espíritu de asteneia, y empezamos a conectar con la gente incorrecta, con ministerios incorrectos, con vidas incorrectas, amén, con relaciones interpersonales incorrectas. El espíritu de asteneia, debilidad, cuando ataca al cristiano, ¿sabe lo que pasa? Cuando ataca a un, a un pastor, a un siervo, porque no me van a decir, ah, no, pastora, eso no es cierto, los pastores toros oran, los pastores leen la Biblia. No, no, hay muchas veces que el pastor lo hace en su fuerza y en su carne. Entonces, cuando ese espíritu comienza a actuar, ese espíritu de debilidad, ese espíritu de asteneia, ese espíritu de queja, dejan de orar, dejas de adorar, dejas de leer la palabra, dejas de buscar, y empezás a buscar soluciones fáciles. Si cada vez eso se traba más, diga, se traba más. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Muy bien. Y entonces, ya no escuchás, ya usted no escucha la voz de Dios. Ese espíritu está tan débil, su espíritu está tan débil, que no puede discernir la verdadera voz de Dios. Al contrario, escucha la voz del diablo, velada, velada, y piensa que es Dios quien le está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un cristiano, un hijo de Dios, un ministro, llámelo como usted quiera, se queja, corre el riesgo de que el pueblo se comience a dispersar. Amén. Ay, es que estoy cansada, es que no saben, imagínese yo quejándome allí con los discípulos. No, estoy muy cansada, no tengo ganas de seguir, es que acá, la gente va a empezar a decir, pero ¿qué le pasa a la profeta? ¿Qué le pasa a la pastora? Pero si ella es la que nos tiene que dirigir. Porque yo no puedo pretender, ¿no es cierto?, que ellos me sostengan cuando yo, o sea, Dios primeramente, pero yo soy el árbol que está sosteniendo a ellos. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Lucas 13, 11. ¿Alguien tiene allí rapidito Lucas 13, 11? Me lo puede leer o lo leo yo si lo encuentro rapidito. Mire lo que dice allí en Lucas 13, 11. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Había una mujer, dice Lucas 13, 11, encorvada que no se podía enderezar por 18 años, mi hermano. Por 18 años, ministro. Dice que ella estaba encorvada. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús la liberó. Tenía un espíritu de debilidad, un espíritu de asteneia. Hacía 18 años. Ella estaba encorvada, corobada. ¿Sabe qué es eso? Estar cargada. Las cargas pueden ser espirituales, económicos, ministeriales. Pastora, no puedo más. No sabe, me faltan fuerzas. Es que la gente se queja. Es que la gente me tiene cansada. Es que la gente demanda de mí todo el tiempo. Es que la gente no obedece. Es que la gente no está conectada. ¿Sabe qué? Ella estaba por 18 años encorvada, corobada. Ella era judía, aleluya. Era judía. Ella servía en la sinagoga. Era hija de Abraham. Tenía derecho a estar sana. Tenía derecho a estar libre de la debilidad. Pero ¿qué tuvo que aparecer Jesús? Y dijo, esta mujer no puede estar así. Esta hija de Abraham tiene un espíritu de asteneia. Tiene que soltarla. ¿Cuántas veces nos hemos sentido corobados? Con cargas espirituales. Con cargas familiares. Con cargas económicas. Con cargas ministeriales. Porque ¿qué creemos? Nosotros a Dios no le podemos mentir. Nosotros podemos tener muy linda, muy la carita ahí. Pero por dentro podemos estar agotados. Por dentro podemos estar cansados. Por dentro esas cargas hoy espirituales, familiares, financieras. Porque no me diga. Aquí en Buenos Aires es terrible. En Argentina. Todo aumenta. Todo aumenta. Todo aumenta. Todo. Usted hoy va, compra un producto a un precio. Al otro día lo compra a otro precio. Al otro día a otro precio. Pero imagínense que si yo voy a estar cargándome. La gente se va a estar cargando con eso. Nos quedamos todos debilitados. Señor, hoy lo pusieron 10. Mañana lo ponen 20. Vos me vas a dar para pagarlo 20. Lo ponen 30. Mañana me vas a dar para que lo pague a 20. A 30, a 40, a 50 y al 100 por uno. Porque tendemos un Dios grande y poderoso. Aleluya. 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 Vení a mí. Dejá tu carga. Vení. Ya está. Mi carga. Es más fácil llevar mi carga que la tuya. La tuya es re pesada. Porque tenés un montón de rollo. Un montón de cosas. Ah, no. Que acá. No, no. Dejá todo. Porque yo soy el que la lleva. ¿Cuántos de nosotros servimos al Señor con joroba? Por 18, por 10, por 15, por 20 años. Y estamos. Y estamos ahí. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a Dios. Somos creación de Dios. Él vino. Él nos sanó. Él nos liberó. Pero seguimos con esa joroba. Mire a la persona a los ojos. Que dígale. ¿Sabe cuándo usted puede saber que esa persona tiene un espíritu? Aleluya. Y que está abajo. Usted la mira a la cara y usted le ve los ojos llorosos. Su espíritu está abajo. Dios le dice. Mirá. Mirá. Ese es un espíritu de asteneia. Ese es un espíritu de debilidad. Ese espíritu ataca a la gente. Ese espíritu ataca a la gente profética. Para debilitarlo. Que no cumpla su destino en Dios. Porque no es que lo quiere tener atado solamente. Porque usted dígame si una persona con una joroba puede caminar libremente. Dígame si una persona atada puede caminar libremente. ¿Sabe lo que él quiere? Que usted no cumpla destino en Dios. 18 años jorobada. Escuchando prédica. Escuchando palabras. Porque dice que estaba en la sinagoga. Aleluya. Estaba sentadita seguramente escuchando lo que hablaban allí los fariseos. Pero hasta que apareció Jesús y le dijo. Yo he venido. Yo he venido. Yo he venido. Para desatar ligaduras de impiedad. Para desatar todo espíritu de debilidad. Y hacerte fuerte. Eso es cuando Jesús aparece. Dice yo te desato. Yo te desato. Yo te rompo las cadenas. Yo te restauro. Ay no. Pero hace 20 años que soy pastor. Yo hoy. Dice el Señor. Hoy. No mañana. No mañana. Hoy. Hoy. Dice el Señor. Saco ese espíritu de debilidad. Te vuelvo a levantar. Dice el Señor. Y pareciera que cuando recién empezaste con el mismo amor. Con el mismo fuego. Con el mismo fervor. Vas a predicar mi palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Yo he venido para desatar ligaduras. Dices de impiedad. Para desatar todo espíritu de debilidad. Y hacerte fuerte. Es la palabra. Allí cuando nosotros decimos. Encontramos esa palabra. Es la palabra que en el idioma griego. Una debilidad pesada. Es debilidad. No debería pesar. Pero es pesada. Porque si usted dice debilidad. ¿Usted se imagina que la debilidad es pesada? No. Debilidad. ¿Qué? Algo débil. Algo que. No sé. Yo me imagino que debilidad es este papelito. Porque es algo. La palabra lo dice. Debilidad. Algo que pareciera. Algo frágil. Pareciera eso. ¿No es cierto? Pero cuando la gente dice. Llevo el peso de mi familia. Llevo el peso de mis hijos. Llevo el peso del ministerio. Y Dios dice. ¿Por qué lo llevas? ¿Por qué lo estás llevando? Nosotros tenemos nuestro apóstol. El apóstol Edwin Santiago. El apóstol Edwin Santiago. Que está. Nosotros estamos bajo su cobertura. Está en Miami. Él dice. Que cuando él fue a hacerse atender. Cuando le dio un ataque al corazón. Le dijo. ¿Usted es pastor? Le dijo. Usted tiene la enfermedad del pastor. ¿No? Porque dice que todos los pastores se enferman del corazón. De la amargura. De la tristeza que pasan. Del dolor. Amén. No. Es que las ovejas. Es que los discípulos. Es que esto. Y yo le siempre digo a mis. Acá a la iglesia y a los discípulos. Vaya. Que ustedes van a ir así con esa enfermedad. Yo prefiero mil veces. Le digo. Antes que a mí me agarre. Nunca me va a agarrar un espíritu. Que nada. Ni enfermedad del pastor. Amén. Nada que el corazón. Ah. ¿Tenés drama? Bueno, querido. Ven y te abrazo. Te sano. Te restauro. Y listo. Que el señor. Vamos. A levantarse. Pero morirme yo. Porque una oveja media rebelde. Se quedó ahí enredada. Y no puede salir. No. Te saco. Te arranco. Aunque sea de los pelos. Vamos. Caminamos. Pero yo voy a cumplir el propósito de Dios. Hasta el día que él venga por mi vida. No antes. No quiero que me saque antes. Hasta el día que él venga por mi vida. Aleluya. Por eso es hoy el día. Que uno tiene que despojarse de toda esa carga. Dios dice. ¿Por qué llevas esa carga? Yo te dije. Poné tu ansiedad. Poné tus preocupaciones. Poné tus afanes. Los pies. Aleluya. Mis pies. Porque se turba. ¿Por qué se está turbando tu corazón? ¿Por qué te estás distrayendo? ¿Por qué te estás desembocando? La palabra tenés y aparece 24 veces en la Biblia. Amén. Así que es más que un espíritu de debilidad. Esta palabra significa debilidad física, debilidad emocional y debilidad moral. ¿Me escuchó? Esa palabra significa debilidad física, debilidad emocional y debilidad moral. Esto es un espíritu de debilidad. Cuando él viene con ese espíritu, cuando el enemigo viene con ese espíritu, lo que te saca es la fuerza física. Te saca la fuerza emocional. Cualquier cosa te afecta. Por cualquier cosa llora. Por cualquier cosa. Ay, estoy angustiado. Ay, tengo miedo. Ay, que el mosquito. Ay, que el coronavirus. Ay, que el que no tiene ahora el corona, pero es un virus. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé qué va a pasar con mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué te estás debilitando? Dios te dice, yo estoy contigo. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué te digo? Esfuérzate. Es un espíritu de debilidad. Cuando nuestro cuerpo se siente enfermo. Amén. El espíritu tiene que pelear doble. Cuando nuestro cuerpo está débil. Cuando nuestro cuerpo está que estamos de... Porque, a ver, que seamos pastores, que seamos profetas, eso no significa que no tengamos un día que estemos así. Pero no podemos estar toda la vida. Amén. Y cuando nuestro cuerpo se enferma, cuando nuestro cuerpo está débil, el espíritu tiene que pelear el doble. El espíritu tiene que pelear el doble para poder contrarrestar el espíritu de enfermedad y de dolencia. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y si la persona no es una persona del espíritu, de la palabra, de comunión con Dios, lo vuelca. Aleluya. ¿Sabe cuál era el problema de Elías? Que era un profeta emocional. Si soy varón de Dios, que caiga fuego. Dijo, ah, bueno, era malito también. Pero era emocional. Era emocional. Caía fuego, pero después me escondo de Jezabel. Ah, era un profeta emocional. Aleluya. Y él dijo, que caiga fuego, dijo. Ah, que Dios me dé la orden y que caiga fuego sobre Jezabel. Pero Dios tenía otros planes. Diga, Dios tenía otros planes emocionales con él. Nos gusta lo espectacular. Pero cuando Dios nos hace las cosas como a mí, como a mi ego quiere, me debilito. Ay, yo pensaba que iban a venir 300, señor. Ah, pero vinieron 20. Y bueno, porque son 20 los que puede manejar ahora. Ay, señor, lo que pasa, que viste, parece que no salió la palabra como yo quería. Es que tu ego, aleluya, yo trabajo, dice el señor, con tu ego y quiero matarte todos los días. Yo quiero matarte, quiero matar tu carne, Alejandra. Yo quiero, pastor Alejandra, crucificarte todos los días, crucificarte, porque tu carnucha no me gusta. Entonces a veces nosotros nos hacemos una idea y ahí empezamos a debilitarnos. Una de las grandes batallas de la generación profética es contra la debilidad de este espíritu. Se aprovecha de los eventos difíciles, los eventos que podemos llegar a pasar. Y ese espíritu viene contra la generación profética. No contra la generación que ya pasó. Generación profética. Y yo creo que estoy en un zoom de generación profética. Amén. Que los creyentes deben saber encarar fortalecidos con fuerzas del Señor. Se bloquea la mente. Se olvida la palabra de Dios y la profecía que Dios nos dio. Cuando viene ese espíritu, nos olvidamos que Dios soltó palabras, que Dios dijo que iba a ser no con nuestra fuerza. Dios te iba a entregar naciones, Dios te iba a entregar un pueblo grande, Dios te iba a llevar a tal nación, Dios iba a hacer tal cosa. Por tu boca iban a salir palabras de sanidad. Al tocar un enfermo, ese enfermo se va a sanar. Pero cuando empezamos a debilitarnos, nos olvidamos, la mente se empieza a bloquear. Cuando confieso derrota, la derrota se hace realidad. Amén. Cuando confieso derrota, la derrota se hace debilidad. Hoy mi hijo me llamó y me dice, mamá, tenemos un negocio así y teníamos... Y le digo, mira, no, no voy a ir al negocio porque, claro, yo entreno y él me entrena. Y ayer me hizo hasta el fallo. ¿Sabe lo que es el fallo? Cuando el músculo no da más. Me hizo levantar con las piernas, me hizo... Y ya no... Hoy estaba, pero hoy dije, Señor, en el nombre de Jesús me levanto, tengo que ir a natación, tengo que ir a hacer las cosas que tengo que hacer del Señor, tal, tal. Igual me levanté. Yo soy chiquitita, unos cincuenta más o menos. Pero ¿sabe qué? La fuerza que Dios me dio... No sé si alguien conoce... Alguien me apodó el coino. El coino no sabe lo que es. Es un aparatito que da vuelta, que le saca el agua a la ropa y es... Así, bueno. Cuando yo veo que el infierno viene contra mi vida, o que el infierno viene contra la iglesia, a mí no me importa dejar mi vida por Dios. Lo que tenga que hacer, se hace. Amén. Amén. Entonces, ese espíritu te quiere sacar. Por eso es que nosotros no debemos confesar derrota. Y yo le decía a mi hijo, me parece que necesito vacaciones. Estoy un poco... Pero después dije, no, no, te borro el mensaje. Yo tengo la fuerza de Cristo, le digo, en el nombre de Jesús. Me voy a ir de vacaciones, no para descansar, para disfrutar, le digo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen los pastores? Me estaría haciendo falta unas vacaciones para disfrutar. Aleluya. Amén. Entonces, cuando confieso derrota, la derrota se hace realidad. Amén. Cuando confieso derrota, la derrota se hace realidad. Goliat. Goliat significa el que te roba, el que te saca las fuerzas. Ese espíritu de asteneia, de debilidad, de Goliat, viene y te saca las fuerzas. ¿Cuál es el antídoto, pastora, contra esto, contra este espíritu asteneia? Miren lo que dice en Romanos 8, 26. En el gemido indecible. Aleluya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Romanos 8, 26. Mira lo que dice en Romanos 8, 26. Dice así. Y de igual manera, el espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿A qué nos ayuda el espíritu? ¿Al espíritu de qué? De asteneia. De igual manera, el espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, al espíritu de asteneia, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es la respuesta a ese espíritu de asteneia? Aleluya. La respuesta es el ministerio del gemido indecible. El gemido indecible. El apóstol recibió la revelación para sobrevivir al ataque, amén, del espíritu de debilidad. Y lo dejó escrito en Romanos 8, 28. Porque a él también lo visitó ese espíritu. También vino ese espíritu de debilidad. También vino el espíritu de asteneia. Pero dice, ¿cómo tenemos que ver como conviene? Con el espíritu, con el espíritu, amén, indecible. Con gemidos indecibles. Para sobrevivir al ataque del espíritu de debilidad. Y lo dejó escrito en las palabras. El espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y pastora Sarai, Sarai, puede ser ahí la que estás. Levanta tu mano. ¿Sabes lo que me dice el Señor? Que hoy se termina. Hoy se termina la debilidad que ha estado pasando. Me dice el Señor, no le has dicho nada. Has estado callada. Has estado orando. Y has estado diciendo, Señor, estoy un poco cansada. Estoy un poco allí como que no puedo, Señor, ver, avanzar. Pero dice el Señor, yo te entregué la tierra prometida. Yo te entregué ese lugar. Yo te entregué esa gente, dice el Señor. Y ese espíritu inmundo que ha venido para descato, romo, sheia, para debilitarte, dice el Señor. Hoy, hoy se corta de raíz. Hoy se corta como langosta para arrancar, para derribar, para destruir. Pero para plantar, dice el Señor, yo planto fuerza sobre tu vida. Yo planto fortaleza sobre tu vida, dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y hasta la palabra que vas a hablar va a ser una palabra, dice el Señor, profética. Porque sos una generación profética. Dígite, pero yo qué puedo dar, Señor. Yo no puedo dar mucho. Yo no tengo una palabra tanta muy revelada. Yo conozco la Escritura. Amo al Señor. Lo amo. Pero dice el Señor, por lo tanto has sido fiel, dice el Señor, sobre mucho te pondré. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Para sobrevivir a ese ataque, al espíritu de debilidad. Amén. Pablo lo dejó escrito. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Porque ahí dice con gemidos indecibles. No sabemos. No hablamos. Aleluya. ¿Sabe lo que hace el Espíritu? Agarra el Espíritu. Aleluya. De Astenesia. Y lo hace a un lado. Cuando el Espíritu, y comenzamos a orar en ese Espíritu. Aleluya. En ese gemido indecible. Amén. Lo hace a un lado. Pero una versión en inglés dice que cuando hablamos en lengua, se carga usted. Está débil y está descargado. Pero cuando usted comienza a hablar en lengua, hay una versión en inglés que dice que viene el Espíritu de Dios y le da una descarga de alto voltaje. Aleluya. 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 Cuando usted comienza a orar con ese, con ahí, con ese, con ese, con ese, con ese, con ese, con los gemidos indecibles. Cuando usted está ahí y no sabe qué decir y no sabe qué hablar, porque el gemido indecible es estar callado, es estar allí en la presencia de Dios. Cuando usted está ahí, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Dice, te arranco el Espíritu, a la hora te arranco ese Espíritu de Astenesia. Te arranco el Espíritu de Divina y te doy una descarga de dos veinte del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es una descarga de dos veinte? Usted comienza a temblar. Usted comienza a levantar las manos. Usted comienza a glorificar. Usted comienza a exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo lo comienza a ministrar. Y ahí es donde ahí empieza usted a sacar, a romper, a quebrar, a derribar y a desarticular toda obra del infierno. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos quieren un voltaje de un dos veinte ahí? Aleluya. Ese voltaje del Espíritu Santo. Un macandarama shaya. Un espíritu comienza a recobrar fuerza. Su cuerpo se levanta junto con el poderoso gigante para derribar gigante. Saltar muro. Samuel, pastor Samuel, no sé si sos pastor, pero me dice el Señor que te da esa descarga de dos veinte para derribar esos gigantes que te han estado persiguiendo hasta ahora. Gigantes que no has podido derribar, derribar gigantes que has dicho hoy, pero ¿cómo lo voy a hacer? Dice el Señor. Yo te traigo una descarga de dos veinte. Oh, ramacandarabacandarabasoa. Oh, ramacandarabacandarabasoa. Dice el Señor, yo te descargo una descarga de dos veinte. Gemidos indecibles porque has estado orando, has estado clamando sin palabras, no has dicho nada, pero has estado llorando en la madrugada. Le has estado pidiendo al Señor fuerza. Le has estado diciendo, Señor, no puedo más, no puedo más. Pero ni siquiera salía palabra de tu boca porque sabes, dice el Señor, sos una generación profética y sabes lo que es lo que es confesar. Y cuando confesas sabes que es para bien o para mal, pero no has estado confesando solamente en tu mente, estás diciendo no puedo más. Pero dice el Señor, hoy viene, hoy viene una descarga de dos veinte para levantarte, dice, como poderoso gigante, dice, y vas a derribar, vas a saltar los muros, vas a saltar los muros y vas a derribar esos gigantes que hasta ahora te han estado, dice el Señor, deteniendo. Oh, ramacandarabasoa, dice, no tengas temor, no tengas temor porque donde yo te envíe, dice el Señor. Yo mismo, dice el Señor, iré delante tuyo como poderoso gigante y voy a abrir camino y vas a pasar, dice el Señor, porque ya es el tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Usted tiene que derribar gigante, saltar los muros. Porque el pueblo conoce a su Dios y cuando el pueblo conoce a Dios se levanta. Cuando tenemos que decir, Padre, ayúdanos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. No intercede de acuerdo a la voluntad nuestra. Los gemidos indecibles, Roma, camandaramashen. Y camandore, levanten por un momento sus manos y adórenle al Señor, porque aquí ha caído algo precioso del Rey. Oh, ramashan, darabasoa, llena, Padre, este sun, llena de tu presencia. Oh, aleluya, 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 gloríficate, Señor. Oh, rey, makamayana, maseya. Hey, hey, aleluya, aleluya, gloríficate, Señor. Llena, llena este sun de tu gloria. Llena este sun de tu presencia. Derriba, Señor amado, derriba toda fortaleza. Se caen, se rompen las cadenas, se quiebran las cadenas. Oh, ramamamashaya, oh, ramamamashaya, oh, ramamamangaramangaramaya, ni amasoa. Oh, aleluya, 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 gloríficate, gloríficate. Vamos, pastora Maribel, no se ha terminado, dice el Señor, no se ha terminado, no se ha terminado sobre tu vida. Oh, ramamamashaya, oh, ramamamashaya, aleluya, aleluya, te has desanimado, porque dijiste fallado otra vez. Oh, ramamamashaya, oh, ramamamashaya, no, dijiste Señor, no puedo, otra vez te he fallado. No he hecho tal y tal cosa, pero dice el Señor, yo no me he olvidado de tu vida. Oh, los cielos se están declarando sobre tu vida, que hay gloria. Hay cielos abiertos, reme, que todo lo llego. Aleluya, hay cielos abiertos. Amada, 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 te dice el Señor, hija mía, pequeña mía, la niña de mis ojos. Oh, aleluya, aleluya, gloríficate, Señor, en esta tarde, llena esta casa con tu gloria, llena las vidas, Señor. Oh, ramamashaya, oh, ramamashaya, aleluya, 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 santo, 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 te adoramos, Señor. Gloríficate, Jesús, gloríficate, Señor, te amamos, papito precioso. Oh, aleluya, 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 pastora Maribel, dice el Señor, la obra que he comenzado contigo no la he terminado, dice el Señor, no la he terminado, dice saco hoy la angustia, dice el Señor que tienes en el corazón, yo la arranco, dice con mano profética, es como si estuviera en ese lugar, dice el Señor, yo la arranco en este momento. Todo angustia, dice el Señor, porque yo te he traído, dice, para hacer mi obra, dice lo que he empezado en ti lo voy a terminar, dice el Señor, nunca, nunca, jamás, dice el Señor, he pensado lo que te he dado, dice el Señor, te lo he dado, dice el Señor. Y yo no voy a revocar, dice los ministerios, dice el Señor, viene fuerza, viene fuerza, y proféticamente, pastora, levantate ahí donde estás, ahí donde estás, levantate, 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 levanta los brazos al cielo, al cielo lo más que puedas, ahí está, y decirle Señor, hoy recibo la fortaleza, la fuerza del cielo, hoy recibo, Señor amado, la fuerza, acá manda Aramazoa, y viene un peso sobre tu vida, pero un peso de gloria, viene un peso de fortaleza, de fuerza, una, viene ahí una descarga del Espíritu Santo, para lo que no hiciste ayer lo haces hoy, para lo que no hiciste hace 10 años, lo vas a hacer este 2024, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rodéala con tu espíritu, rodéala, rama, aleluya, 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 gloríficate, Señor, gloríficate, Jesús, gloríficate, gloríficate, Señor, te alabamos, papito precioso, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, aleluya, 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 el intercede por nosotros, el intercede por nosotros, sabe cómo intercede, intercede por nosotros, aleluya, si el intercede, porque conoce la mente, si Señor, rodeala, llena el Espíritu de Dios, gloríficate, las lenguas, Señor, del Espíritu sobre ella, lenguas que no hablabas antes, dice el Señor, que la había dejado por un tiempo, ahora comenzás a hablarla, envuélvela, cae el Espíritu de Dios sobre ella, Señor, rodéala, cae ahora el Espíritu de Jehová, sobre la vida de tu sierva, aleluya, 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 sabe qué pasa, que cuando, cuando el Espíritu viene, aleluya, y intercede con gemidos indecibles, sabe cómo intercede, conoce, amén, conoce la mente, el corazón, la voluntad de Dios, conforme a eso intercede, el gemido es diferente a la oración, a la intercesión, diga, el gemido es diferente, amén, el gemido es diferente, no es lo mismo que las oraciones, no es lo mismo que la intercesión, es diferente, diga, es diferente, aleluya, gemir, diga, gemir, es la habilidad, gemir es la habilidad para orar en el Espíritu, ayudando por el Espíritu, no solo la habilidad de orar en el Espíritu, sino también la habilidad de oír lo que Dios nos explica en cada situación, aleluya, aleluya, interceder, no es lo mismo que orar, orar y interceder no es lo mismo que el gemido indecible, el gemido indecible, aleluya, es la habilidad para orar en el Espíritu, ayudando por el Espíritu, ayudando por el Espíritu, no solo la habilidad de orar en el Espíritu, sino también la habilidad de oír lo que Dios nos quiere explicar, no cualquier cosa, Él quiere explicarnos, Él quiere mostrarnos, Él quiere hablarnos, pero esto no estaban entendiendo, o sea, cuando usted ora en lengua, ¿qué pasa cuando oramos en lengua? Tener interpretación en lengua y revelación, ayudado por el Espíritu, cuando las palabras se acaban o cuando no se sabe qué decir, el gemido es sonar indeciblemente, indeciblemente, usted empieza a orar, empieza allí a orar, y ya tal vez no tiene palabras, tal vez no tiene sonido, indeciblemente significa sin palabras, sin articular, ¿amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, no hay palabras, no hay lengua, no hay lenguaje alguno, está en la forma de orar, es el tiempo profético, esa es la forma que este tiempo tenemos que orar proféticamente, con gemidos indecibles, el enemigo quiere enmudecernos, el enemigo quiere turbar, el enemigo quiere distorsionar, el enemigo quiere sacar y distorsionar lo que Dios dijo, pero cuando el Espíritu intercede, cuando el Espíritu intercede, en el inglés dice que el interceder, él conoce el corazón, la mente, la voluntad de Dios, conforme a la mente y al corazón de Dios y a la voluntad de Dios, es lo que él hace, cuando usted dice Señor, he orado tanto por mis hijos, he orado tanto por la iglesia, he orado tanto por mi familia, por mi matrimonio, pero ahora pido la ayuda del Espíritu al sacerdote que mora dentro de mí, que me ayude, y la palabra griega del original dice que el Espíritu Santo extiende su mano sobre mi hombro y que él me dice, extiende tu mano sobre mi hombro, ¿sabe lo que es? Es como que él extiende mi mano sobre mi hombro y yo extiendo la mano sobre su hombro y me dice, juntos, juntos, dale, vamos que vamos juntos, cuando flaqueas recuerda que yo te estoy sosteniendo, aleluya, cuando estás flaqueando, cuando te sientas que tus rodillas no dan más, tranquilo, yo te estoy levantando, cuando tus oraciones parece que no van a ningún lado, tranquilo, yo te estoy perfeccionando, el gemido del Espíritu levanta de la muerte, aleluya, el Espíritu levanta de la muerte, ese Espíritu, amén, ese Espíritu con el gemido indecible levanta de la muerte, porque yo estoy apoyado en él y él está apoyado en mí, cuando yo me quiero caer, él me dice, yo te levanto, no te preocupes, yo te restauro, yo te dirijo, yo soy el que te levanto, yo soy el que te restauro, Jesús gimió y luego que hizo correr la piedra de la imposibilidad, dijo, Lázaro, sal fuera, gimió, pero luego que gimió, hizo correr la piedra y le dijo, vamos, salí fuera de la muerte, fuera, fuera de la muerte, por eso el Espíritu, aleluya, amén, el gemido indecible te saca de la muerte, gemir es para superar el Espíritu de debilidad, ese Espíritu de asteneia, de depresión, para activar la palabra profética, usted tiene que decir, Señor, yo activo la palabra profética sobre mi vida, yo me saco, saco todo el Espíritu de asteneia en esta hora, aleluya, aleluya, cuando el Espíritu viene, cuando ese gemido indecible, porque dice que lo que yo no lo puedo decir, él lo dice, de manera que de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿cómo nos ayuda? con el Espíritu de debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando no sabes qué decir, cuando ya no podés más, cuando ya no tenés más fuerza, cuando ya estás, tu debilidad ya está, ya está ahí, el diablo dice, ya lo derribé, ya lo tengo en el piso, ya no va a poder más, mira cómo está, mira, no siente fuerza, no tiene fuerza, ahora, vamos los demonios, vengan los demonios de enfermedad, vengan los demonios de tristeza, de dolor, de angustia, vengan todos, que ahora lo derrimamos, dice el Señor, cuando estás en el piso, cuando ya decís, no doy más, ese Espíritu parece que ha ganado, ese Espíritu de Astené ya parece que ha ganado, pero ahí es donde Dios dice, yo te fortalezco, yo vengo con fuerza de lo alto, y como el búfalo te levantás, y volvés a obtener nueva fuerza, y comenzás a correr, y comenzás a obtener la fuerza, y comenzás a realizar la obra de Cristo Jesús, aleluya, 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 gloria a Dios, y Ramacán de Araba Soa, Pastor Marcelo, Dios te saca hoy ese Espíritu, dice el Señor, y viene, dice, como fuerza de búfalo, el búfalo está tirado en el piso, el búfalo parece que lo derribaron, al búfalo parece que está en el piso, ya no se levanta más, ya no tiene fuerza, ya no sabe cómo levantarse, oh, no hay más nada para hacer, pero ahí en menos de un segundo, el búfalo se levanta con nueva fortaleza, nueva fuerza, y comienza a correr, y comienza a tomar la carrera, dice Pastor Marcelo, esa es la fuerza que te vengo a traer en esta tarde, esa es la fortaleza que te vengo a traer en esta tarde, porque todo lo que ha venido a tu espíritu, dice el Señor, han sido ataques brujos y hechiceros, han sido brujos, han sido, dice el Señor, ataques brujos y hechiceros, pero ahora, dice el Señor, ahora, dice el Señor, viene la nueva fuerza, viene fortaleza, viene fortaleza de lo alto, viene fortaleza, dice el Señor, vienen nuevas fuerzas, dice el Señor, y todo ataque brujo, todo ataque hechicero, todo ataque de las tinieblas, dice el Señor, hoy es dispersado en el nombre poderoso de Jesús, o Ramakaya, o Ramandarabasoa, dice, has sentido debilidad, has sentido, dice el Señor, has sentido, dice, en tu cuerpo, has sentido como un cansancio, y has pensado que estabas ahí, pero, dice el Señor, no era cansancio, no era cansancio, no era enfermedad, dice el Señor, lo que era, era un espíritu de debilidad, un espíritu brujo, un espíritu hechicero, que hizo venir a derribarte, pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, el espíritu viene, dice, y te abraza con gemidos indecibles, sin palabras, solamente te da, dice el Señor, fortaleza, fuerza, fuerza, no vas a flaquear, no te van a derribar, sino que, dice, en el Señor, te vas a sostener, en el Señor te vas a sostener, o Ramakandarabasaya, dice así como estás proféticamente, dice, yo te levanto los brazos, levanto los brazos, como hizo Aarón, y Ur, dice el Señor, hoy te levanto los brazos, porque te voy a poner gente, dice el Señor, ya no gente, que vos lo vas a tener que estar, dice el Señor, empujando, no gente que vas a tener que estar, diciéndole, ay, ayúdenme a hacer la obra del Señor, ay, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, no, van a venir gente con idea, van a venir gente con idea, que te van a decir, Pastor Marcelo, tranquilo, vení con nosotros, vení con nosotros, pero nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a ir, quedate tranquilo, Pastor, aquí no hay que visitar, aquí no hay que ir a soltar una palabra, nosotros vamos a hacerlo, Pastor Marcelo, quédate tranquilo, nosotros lo hacemos, o Ramakandarabasaya, ese es el Dios que yo adoro, ese es el Dios que yo alabo, dice el Señor, por mucho tiempo has estado, dice el Señor, lo has intentado, lo has intentado, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, dice el Señor, porque tu fue, fue como la fe, dice el Señor, de la viuda, dice que iba el juez injusto, iba el juez injusto, iba el juez injusto, y así te veo, dice el Señor, va, y otra vez emprendes, va, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, dice el Señor, yo te hago misericordia, aleluya, 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 dice el Señor, no importa, no importa por lo que hayas pasado, dice, yo te fortalezco, yo te doy fuerza, Elisa de Madrid, ¿sabes qué me decía el Señor? Estaba mientras que estaba preparando la palabra, Escuchame bien, porque no soy una profeta emocional, ¿sabes qué? Cuando estaba, estaba, estaba acá en mi casa, y estaba allá para acá, y me vino a mi espíritu, tu cara, yo no me acuerdo nunca de nadie, pero tu cara me vino a mi espíritu, y ¿sabes lo que me dijo el Señor? Decile a mi hija que es fiel, decile a mi hija que es fiel, dice, su fidelidad, dice el Señor, me ha llegado como un perfume, como una ofrenda delante de mi trono, dice el Señor, dice el Señor, su fidelidad ha llegado como un perfume delante de mi trono, no te angusties, no te angusties, cosas que no pudiste resolver este año, la vas a resolver, te dice el Señor, porque yo estaba en mi casa y tu cara me vino, yo jamás me acuerdo de nadie, pero tu cara me vino y me dijo el Señor, decile que su fidelidad ha llegado como un perfume delante de mi trono, aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios?, ¿cuántos pueden decir amén?, ¿cuántos pueden darle la gloria a Dios en esta tarde?, aleluya, 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 rama calla, rama soa, el espíritu de Jehová, mi hermano es el que te trae la fuerza en esta tarde, el espíritu de Jehová es el que viene con nueva fortaleza, el espíritu de Jehová es el que te levanta, levanta al caído, levanta, saca de la muerte, rima candaraba calla, o rama andaraba soa, te levanta, te levanta, dice el Señor, no importa, dice el Señor, no es mí, no es mí, allí estás con tu esposo, tomale la mano de tu esposo, dice el Señor, has pasado por pruebas, has pasado por cosas, dice el Señor, aún en tu matrimonio, camashen, darabacaya, dice el Señor, y has pasado por cosas, y has estado un poco inquieta, han estado inquietos, su espíritu ha estado inquieto, dice el Señor, pero dice, yo estoy, yo estoy, yo no me he ido, dice el Señor, y muchas veces te pones a pensar y decir, Señor, quisiera alcanzar tal cosa, quisiera tantas palabras que me han declarado, inclusive la profeta Ojeda, me ha declarado palabras, pero Señor, yo no estoy viendo algunas cosas, es que dice, no es tu tiempo, no es en tu tiempo, es en el mío, es en el mío, dice el Señor, no es en tu tiempo, es en el mío, las promesas que yo dije, yo las voy a cumplir, dice el Señor, yo las voy a cumplir, dice el Señor, yo los rodeo en esta tarde, en esta tarde, porque acá es tarde, no sé dónde están, pero dice, yo los rodeo, yo los rodeo, dice, los rodeo con nueva fuerza, los rodeo, les levanto los brazos, van a sentir una fuerza sobrenatural en esta tarde, van a sentir una fuerza de lo alto, dice el Señor, y has dicho, dice, porque sabes que me dice el Espíritu Santo, que sos una mujer, que siempre estás con una sonrisa en la cara, una sonrisa, siempre le agrada, siempre estás bien para todo, pero dice el Señor, has necesitado, dice el Señor, que muchos estén alrededor tuyo, y muchos de ellos te han cerrado la puerta, y has dicho, Señor, ¿cómo puede ser? Pero dice el Señor, no te preocupes, hija, no te preocupes, porque cuando ellos no estaban, mi Espíritu Santo te levantaba, mi Espíritu Santo ponía la mano en tu hombro, en la mano de tu esposo, y te levantaba, y decía el Señor, no temas, hija, porque yo te ayudo, yo estoy como poderoso gigante, no van a caer, no los van a derribar, no los van a pisotear, dice el Señor, yo traigo una unción poderosa sobre sus vidas, para sus cánticos, dice el Señor, cánticos proféticos, no vas a entender, porque no vas a entender, vas a estar cantando en el comedor de tu casa, con la guitarra, y vas a empezar a hablar las lenguas del Espíritu, y Dios te va a decir, y te va a hablar en lenguas, vas a hablar y vas a empezar a escribir letras, dice el Señor, de parte de mi Espíritu, porque es tiempo, que la generación profética se levante, aleluya, aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Santo, aleluya, ¿cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, ese Espíritu, hoy viene en esta tarde, amén, con gemidos indecibles, con gemidos indecibles, aleluya, gemidos indecibles, y ese Espíritu de debilidad, hoy, 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 te deja, Pastor Pancho, nueva fuerza viene sobre tu vida, aleluya, aleluya, Pastor Pancho, viene fuerzas, viene fuerzas ascanas, ¿sabés como quién? Como Caleb, tenía 80, pero se sentía de 40, no sé cuántos años tenés, pero te vas a sentir de 40, aleluya, dice el Señor, yo no me he olvidado de tu vida, yo no me he olvidado de tu ministerio, hijo, y estás en la tierra, porque hay una asignación que todavía tienes que cumplir, dice el Señor, pero no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer en debilidad, lo vas a hacer con nueva fuerza, dice el Señor, no te preocupes por el mañana, dice, porque yo a las aves del campo las visto, dice el Señor, a las flores del campo las visto, a los pajaritos les doy de comer, no te preocupes por la finanza, porque dice el Señor, yo soy el que gobierna, dice, y nueva fuerza, Pastor Pancho, viene sobre tu vida, dice el Señor, me has sido fiel, siervo fiel, siervo fiel, dice el Señor, aleluya, aleluya, te alabamos en esta tarde, te adoramos Señor, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, gracias Señor, por esta tarde poderosa, gracias por el pastor allí, por el maestro, por el doctor Oscar Efraín, Señor, gracias, el Señor me dice que tu corazón siempre es un corazón humilde, has alcanzado cosas grandes, has alcanzado, dice, títulos, has alcanzado, ahora estás, dice el Señor, te van a llamar de distintas naciones, de hecho, estás saliendo a predicarme, dice el Espíritu Santo, pero dice el Señor, tu corazón siempre fue un corazón humilde, siempre fue un corazón humilde, por eso dice el Señor, hijo, yo no tengo problema, dice, en darte, en darte, en darte, en depositar en vos, dice el Señor, lo que tengo que depositar, porque eres humilde, jamás te creíste algo, porque siempre ha sido un buen segundo, has pasado muchos años, llevando una valijita, llevando, dice, las cosas de otro que estaba primero, pero ha sido un buen segundo, dice el Señor, por eso es que veo tu fidelidad, dice, veo tu corazón, un corazón de humildad, por eso es que no tengo hijo, dice el Señor, problema en depositar de vos cosas grandes, cosas grandes, porque conozco tu corazón, conozco tu humildad, y conozco que siempre me darás la gloria, siempre me darás la gloria, pastora, profeta Mari Trujillo, dice el Señor, te voy a sorprender, te voy a sorprender, has pasado el proceso, has pasado un proceso de amargura, has pasado un proceso de tristeza, de dolor, de desarraigo, has pasado un tiempo de desarraigo, te has sentido sola, te has sentido huérfana, huérfana, dice, acá en Argentina nosotros decimos como guacho, que no tenemos padre o madre, aleluya, te sentiste como huérfana, dice el Señor, pero te quiero decir algo hija, dice, has pasado el proceso, y dice, cuando la treta corre, y corre, y corre, dice el Señor, hay un galardón que lo espera, hay un galardón, dice, dice, si lo que te he dado hasta ahora te parece grande, dice, lo que viene es poderoso, lo que viene es poderoso, dice el Señor, y vas a ministrar no solamente en una unción profética como profeta, sino que también vas a ministrar en una unción como de madre, pero como pastora, como profeta, yo no soy mamá, no, 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 dice el Señor, te estoy hablando del espíritu como madre, vas a abrazar al huérfano, vas a abrazar a aquellos huérfanos, vas a abrazar a aquellos que están abandonados, vas a abrazar a aquellos que los han dejado, a aquellos que dijeron padre o madre me dejaron, me han despreciado, dice, tu abrazo lo va a sanar, tu abrazo lo va a sanar, dice el Señor, porque me has pedido a aquellos olvidados, me has pedido a gente que nadie quiere ir, dice el Señor, yo aparte de entregarte eso, te entrego más, dice el Señor, y vas a sanar con tu abrazo, porque has sabido, has sabido pasar, dice, lo que es estar huérfana, lo que es estar sin una mamá, dice el Señor, pero has pasado el proceso, y ahora, dice, era necesario, y ahora vas a abrazar, no solamente vas a soltar la palabra, para derribar, para destruir, para sacar de raíz, pero también, dice el Señor, vas a abrazar como una madre, con un abrazo sanador, aleluya, aleluya, cuantos dicen gloria a Dios, cuantos dicen amén, en esta tarde, vamos, levante su mano, y diga Señor, en esta hora, yo me despojo de todo espíritu de debilidad, de todo espíritu, vamos, todo espíritu de debilidad, ahora Señor amado, en el nombre de Jesús, todo espíritu que me estuvo ministrando, de debilidad, de dolor, de tristeza, se llame como se llame, sin fuerza, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahora me despojo, vamos, comienza a decir me despojo, me despojo de todo espíritu de debilidad, de todo espíritu, de todo espíritu de asteneia, que ha estado sacándome la fuerza, que ha estado sacándome, que no podía sostenerme, ahora Rama Kandarabasoa, ahora, ahora lo saco de mi vida, con gemidos indecibles Señor, mi espíritu habla, mi espíritu comienza a hablar, ahora Señor amado, ese espíritu viene, un espíritu diferente Señor amado, porque el espíritu, Señor amado, ese ingenio indecible, conoce la voluntad del Padre, e intercede por nosotros, intercede, ahora derribo Señor amado, derribo toda, Señor amado, lo que se ha levantado, debilidad, todo lo que se levantó, en contra de mi vida, ahora Rama Kandarabasoa, Señor amado, lo arranco de mi vida, y viene el espíritu de Dios, ese espíritu de Jehová, que me fortalece, en el nombre de Jesús, viene una descarga del espíritu, sobre mi vida, y todo lo que no he podido hacer, hasta ahora lo voy a hacer, en nueva fuerza, en nueva fortaleza, y con vigor de lo alto, aleluya, Padre glorificate, sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor, por esta tarde, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, le bendigo, gloria a Dios, tremendo, tremendo, el Señor es poderoso, ha revelado, cosas ocultas, y el Señor, ha trabajado, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, nos ha redirigido, para alcanzar, nuestra victoria, y no solo la nuestra, sino para otras personas, para restaurar vidas, y para derribar gigantes, muchas gracias, pastora, Dios te bendiga, grandemente, profeta, si alguna persona, quiere levantar, una manito, y quiere decirle algo, a la profeta, puede levantar, una manito, y decir algo, yo quiero dar un testimonio, no solo para todos ustedes, sino para ella, porque ella, hace un tiempo, la última vez que profetizó, me dijo, a mí en una profecía, me dijo, este es tu tiempo, Dios va a hacer todas las cosas nuevas, todo lo que estaba acabado, se desata, en el nombre de Jesús, yo me acuerdo de eso, y cuando ella dijo esa palabra, al poco tiempo, estuve en la casa de gobierno, al poco tiempo, estuve levantando obreros, al poco tiempo, estuve con la puerta de la casa, abierta, y comenzamos el trabajo, después el Señor tocó corazones, hicimos el techo, agrandamos, y hoy estamos transmitiendo, a través de la radio, ya alcanzamos esa victoria, entonces, el Señor cumple su palabra, confían en la palabra, que el Señor habló, a través de la profeta, Dios va a hacer, lo que Él prometió, amén, amén, alguna persona quiere, decir algo, si Samuel, puedes prender tu micrófono, gracias hermana, por la palabra, la recibo, el nombre es Jesús, y le quiero decir, una verdadera princesa guerrera, no abandona la batalla, sufre, llora, berrea, pero no vuelve atrás, se cae, se levanta, sabiendo que el Todopoderoso, le dará la victoria, hermano, gracias, gracias, un buen día, amén, gracias Samuel, una persona que quiera hablar, levante la mano, prenda su micrófono, si no, ya estamos terminando, nada más, a mí me gustaría, poder orar, y bendecir a la, a la, profeta Ale, porque, ella siempre nos da, nos da mucho, devolverle un poquito, de lo que, de lo que ella nos da, nada más, no sé si me permita, profeta Ale, soltar una palabra, y bueno, si todos ustedes, me quieren acompañar, también, porque, de verdad que, cuando una persona, tiene el valor, y habla lo que realmente, tiene que hablar, las tinieblas, no se quedan quietas, los contraataques, las luchas, son muy fuertes, sobre todo, los profetas, verdaderos, y ella es una profeta, verdadera, entonces, lo que hoy, ha hablado, bueno, padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, gracias, porque la distancia, no es una barrera, gracias, porque el Espíritu Santo, está ahí, donde están cada uno, de mis hermanos, ahora, yo te pido, amado rey, que tu Espíritu Santo, ahí donde está tu hija, la profeta, localízala, en tu misericordia, ahí donde ella está, que ella también, reciba su porción, padre eterno, que la sangre del cordero, te cubra, profeta, desde la punta, de tu cabeza, hasta la planta, de tus pies, que Dios, te guarde, en un cerco, de protección, de fuego, donde ni los brujos, ni los hechiceros, ni los santeros, ni los que adoran la muerte, ni todos los que son los enemigos, de los profetas, porque tienes muchos enemigos, porque tú confrontas, el infierno, remueves, tocas, te paras como valiente, pero yo declaro, que ninguna arma forjada, en contra tuya, va a prosperar, ningún dardo, de fuego, de Satanás, de sus demonios, va a prosperar, aún mientras duermes, habrá ángeles de rango, cuidando tu vida, aún mientras duermes, y los hechiceros, están trabajando, contra ti, contra tu iglesia, contra tu familia, toda esa obra, de Satanás, es derribada, es destruida, es cancelada, por la sangre, de Jesús, de Nazaret, donde quiera, que esté tu fotografía, donde quiera, que tengan tu rostro, donde quiera, que tengan una prenda, tuya, que quieran usarla, como instrumento, para brujería, no prospera, no prospera, no prospera, porque el todopoderoso, es más grande, el que te respalda, es mayor, toda oración contraria, toda oración, que han hecho, en contra tuya, porque, oigo, que hacen oraciones, para desearte el mal, para desearte, que se te cierren, los caminos, toda oración, que no venga, conforme al corazón, de Dios, ahora mismo, queda desecha, en el mundo espiritual, y queda desecha, en el mundo físico, por cuanto, dice la palabra de Dios, que condenaríamos, toda lengua, que se levante, contra nosotros, en juicio, así es que, toda lengua, que se ha levantado, contra ti, para llamarte, como te han llamado, y para desearte, la muerte, no prospera, no prospera, no prospera, no prospera, porque león, de la tribu de Judá, ruge, contra tus enemigos, padre, yo declaro, que ahí donde está, en la sangre del cordero, señor, en los dinteles, de sus puertas, en las ventanas, en las recámaras, en la cocina, en todos lados, por donde tú te muevas, el señor, será tu sentinela, él guarda, él te protege, me dice, que él guarda, tu entrada, y tu salida, desde ahora, y para siempre, desde que pones, un pie fuera de tu casa, el ángel de Jehová, va contigo, cuando regresas, el ángel de Jehová, viene contigo, él camina contigo, de día y de noche, de día y de noche, por cuanto tú eres, su hija, su ungida, su profeta, por cuanto tú no tienes, que agradarle a la gente, te has esforzado, en agradarle a él, en hablar lo que él dice, no eres una profeta popular, eres una profeta del reino, así es que el señor, sabe, que tú eres una mujer, también muy atacada, muy, muy, muy atacada, pero hoy el señor, levanta un cerco de protección, alrededor de ti, alrededor de tus hijos, alrededor de tus finanzas, no sé si tienes mascotas, pero alrededor, de todo lo que posees, el señor está trayendo, un cerco, de poder, de fuego, sobrenatural, donde el enemigo, no podrá traspasar, ni tocar, ni un solo cabello tuyo, te dice el señor, ni uno tuyo, va a caer, porque todos tus cabellos, aún los tengo contados, por cuanto yo cuido de ti, porque yo honro, a los que me honran, y yo sé, poner en alto, a los que me buscan, en el secreto, y tú eres una mujer del secreto, más que de ser pública, tú eres del secreto, te dice el señor, gracias por tu vida, profeta, que Dios te multiplique las fuerzas, que Dios te dé la doble porción, de su espíritu, que multiplique tus fuerzas, así en tus huesos, en tu carne, en tus músculos, en tu cabeza, en todo tu cuerpo, desde la punta de tu cabeza, hasta la planta, que recibe el toque, del cielo, que te levanta, que te fortalece, y que te dice, avanza, porque largo camino, te espera, te dice el señor, bendigo tu vida, profeta, gracias en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, muchas gracias, muchas gracias, gracias por la oración, gracias, y bueno, es un tiempo de mucha lucha, yo creo que, siendo mujer, y siendo sola, ¿no es cierto?, es terrible el ataque, todos los días, cosas, cosas, han pasado en la iglesia, terrible, tenemos, es como si hubiéramos tenido, o sea, un ministerio de 20 años, porque las cosas que no han sucedido, pero yo le digo, hay que levantarse, hay que levantarse, hay que levantarse, y es ataque contra ataque, pero qué bueno, porque le digo al señor, nos fortalecemos, y vamos al ataque, otra vez, vamos, pero es terrible el ataque, así que muchas gracias, amén, amén, pastor Pancho, levantaste la mano, no, gloria a Dios, bueno, 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 estamos llegando al final, entonces, que Dios los bendiga, grandemente, no se olviden que, el día miércoles, estamos otra vez, con un estudio, ven, que está hablando, doctor Oscar Hernández, saludos, bendiciones, un abrazo para mi hermana Ale, desde aquí, desde México, te peguen del río, hasta esta mar del Plata, Argentina, un abrazote, bendiciones, quiero hacer una pregunta, en México, en Cancún, que tan invierno, verano ahora, ahorita está, el verano, hay calor, Cancún es una playa, es una zona turística, hace mucho calor siempre, solamente en diciembre, es cuando me digo, hay poquito frío, pero ahorita hay calor, ha habido lluvias, pero hay calor, sí hermana, está muy bien, bien, qué lindo, está, profetizando un viajecito a Cancún, para la profeta, no, sí, estamos, tenemos un grupo, y bueno, ahí estamos viendo, íbamos a viajar ahora en noviembre, pero nos dijeron que, que iba a ser, que ese, que hace frío, y la verdad que acá estamos en invierno, y ir a tomar frío, no, dijimos, queremos ir a algo, a alguna playa, algo de, de verano, no es cierto, por esa pregunta. Es caliente, hace calor, en noviembre está calientito, y ya en diciembre es cuando empieza el frío. Ah, nosotros hemos ido en septiembre, en diciembre, y el lugar de ahí es muy caluroso, ¿verdad? Nunca se usa sueta, nunca, porque siempre es caliente, así que no le meta miedo, hemos ido a varias, en varias tiempos de, temporadas del año, y está muy bien el clima, y es un lugar muy bonito, así que se la va a pasar muy bien, y pues la playa del Carmen, también está por ahí, ¿no? Playa del Carmen, si quiere tener contacto conmigo, yo tengo un lugar, donde usted se puede hospedar, y nosotros se lo podemos conseguir, es un amigo nuestro, ahí en playa del Carmen. Bueno, gloria a Dios. Gracias, pastor, muchas gracias por la palabra, segunda vez que usted, Dios usa su vida para bendecirme, gracias, Dios le bendiga, la aprecio mucho, la he escuchado con el pastor Juan José también, Dios le bendiga, muchas gracias. Amén. Amén, amén. Amén, profeta, ahí la esperamos, cuando venga, me avisa, mi hija vive ahí, mi hija está viviendo ahí, tiene lugar todo, y de ahí se pasa para acá, para México, Dios primero, para Ciudad de México, para tenerla. Amén, amén, ahí tenemos, sí, estamos armando un viajecito, así que estamos queriendo, íbamos a ir ahora, pero nos dijeron eso, entonces estamos viendo si vamos a ir el año que viene, en junio, porque nos dijeron que junio y julio es verano, que después es ver invierno, entonces dijimos, ¿qué vamos a ir? Estamos con frío acá, no vamos a ir a tomar frío allá. Bueno. Calor. Ahí estamos en contacto, entonces. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, entonces nos retiramos con la paz del Señor, paz de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, abrazos. Dios mío. Jesús. Bendiciones, gracias. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes, para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida. Gracias por ver el video.